El Sabadísimo está de estreno, con la nueva temporada de resbalón, nuevos concursantes y pruebas mucho más resbalosas. Además la nueva temporada de todo el mundo cree que sabe. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí, muy divertido. Sabadísimo, nueva temporada, a partir de las 8 de la noche, Canal de las Estrellas.